Cuando la liberación de los esclavos, de los españoles, entonces cantaron y dijeron esta tonada que muchas veces dicen la gente aquí, quien sea liberal, quien será, pero yo digo que ellos dijeron fue, se nos han liberado, quien será, el cielo de gracia nos dará, la gracia la daba Dios porque ellos ya estaban libres, ahí cantaron y salieron las canciones y ahí salieron los demás, el cielo de gracia nos dará, el cielo de gracia nos dará, que el compañero te mirar, que el cielo lo más, un tan cabalita nos dará, ¡Gracias!